Continuamos con su programa Otro Giro con Ariel Lara. Señores, suscríbanse a nuestro canal Otro Giro. También sigan el canal de YouTube de BTV Canal 32. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo que nosotros respetamos mucho en los medios de comunicación se ha destacado demasiado. También es aspirante a diputado. Él sabe que cuenta con todos nuestros medios de comunicación porque él tiene ideas totalmente diferentes a todo esto que pasa. Y vamos a tocar algunos temas nacionales con el amigo Fernando Abreu. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Siempre un honor estar contigo, Ariel. Muchas gracias. Sí. Fernando, nosotros hemos visto esta ley del DNI que tú con responsabilidad hablaste de ella, con datos y argumentos. Nosotros vemos una Cámara de Diputados. Tú que vas a ser diputado. Que según un abogado muy prestigioso del país que yo entrevisté aquí, Tomás Castro. Tomás Castro decía que habían diputados jugando Nintendo y viendo hasta porno en pleno proceso, señores. Háblame de todo esto, del Congreso y háblame de esa ley en sí. Que no te voy a interrumpir. Es evidente que se están haciendo los locos y que son cómplices de algo más tenebroso por detrás, que se trata de los intereses globalistas de la ONU. Bueno, si nosotros no analizamos todo lo sucedido con la ley del DNI, la realidad es que todos los partidos grandes, PRM, PLD y fútbol, la aprobaron. Duraron dos años leyéndola. Y al final, cuando pasó todo en la Cámara y se aprobó, ¡ay! No fui yo. No fui yo. No fui yo. Tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo de Lionel, donde todos lo aprobaron, como el propio presidente de la República y el PRM, que es el peor de los casos de los tres en este caso específico de la DNI, porque fue el Ejecutivo que mandó la ley. Entonces, si el Ejecutivo que manda el proyecto, como diablo, tú te vas a hacer loco que tú no sabías. Esto da a entender que hay intereses globalistas detrás porque no es algo que conviene políticamente. Evidentemente, todo esto la apoyaron, pero de una vez no fui yo. Tuve una imagen en la red. Hay como una presión por detrás. Sí. Obligatoriamente. Sí. Pero ahí es que nos damos cuenta de algo aún peor sistémico en todo el sistema, que es que estamos en manos de unos cobardes. Estamos en manos de unos cobardes y cómplices de la ONU. ¿Qué quiere, como se vio en la pandemia, una dictadura global? Porque fue la OMS, fue a todos los países que obligó la vacuna obligatoria. Sí. Vacuna que, por cierto, según todos los estudios, ya sea... Y lamentablemente, este video te lo pueden tratar de tumbar en YouTube, lamentablemente. Si tú quieres tratar de tachar la palabra vacuna, hay que hablar ya en señas para que no te tumban el video. Sí, sí. Hay veces más de lo que decían los primeros estudios clínicos y que hay muchísima gente que está matando a microagulitis. Y no el virus, como quieren alegar, la vacuna, para que no te la... O dile puya, dile puya que la... La puya. La puya, la puya. Es increíble. Mira, ese es otro ejemplo de este... De esta duradera global, que uno en las redes no puede hablar libremente. Sí. Para que tú... Te banea. Hacen la censura. Que se une al tema que estamos hablando actualmente, de censura, de espionaje, de control de la información, en contra de nuestras libertades y derechos constitucionales, que es lo que hace esta ley de la DNI, que es literalmente eliminar nuestro derecho a la privacidad, a la veas data, que viene no solamente de nuestra primera constitución, que a su vez se inspira de la constitución americana, no de la francesa, como muchos piensan. Nosotros somos franceses en los códigos, no constitucionalmente. Somos más americanizados a nivel constitucional. Eso es bueno que lo acabe. Muchos abogados se pierden en ese tema porque no saben la historia del derecho. Sí. Que a su vez esa tradición de constitucionalismo americano se inspira en la Carta Magna de 1215, hace 800 años en Inglaterra. Es decir, la tradición que tiene este derecho fundamental del derecho a la privacidad, a la veas data, tiene más de 800 años de protección. Y con este jueguito, uno de los derechos más consagrados, que más garantía tiene, que más importancia tiene en todas las libertades, es el que se está topando. Sí. ¿Cómo si nada? No. ¿Cómo si yo no fui? Sí, nada y nada. Es como que ha... O sea, de hecho, la revolución americana se peleó por eso. La revolución americana en contra de los ingleses se peleó específicamente. Entonces, el detonante grande, aparte de los impuestos y otros más, pero el detonante más grande fue cuando los ingleses querían hacer lo que la concesión de ellos le llama unreasonable searches, que son como investigaciones sin un orden judicial, que es precisamente lo que hace esta ley, sin una causa probable, sin razón, donde el Estado, en ese momento el Estado inglés podía inmediatamente entrar a tu casa y revisar todo tu documento, todo lo que te pidan, etcétera, etcétera. Sin orden de un juez. Y eso fue lo que detonó. ¡Una guerra! ¡Una guerra, Ariel! O sea, por eso van a perder una guerra. Y vienen estos pendejitos, cómplices, cobardes del PRM, de la Fuerza del Pueblo y del PLD, que son pendejos y cobardes por la ideología que tienen también, porque son toditos de izquierda y a la izquierda le encanta. Oye, la izquierda, sí. Es que al final están cumpliendo su ideología, por eso son cómplices, porque la ideología de ellos es lo que quería el Manifiesto Comunista al principio. Tomar el poder y el control de todos los medios de producción, y para poder controlar todo, que es lo que aquí en el manifiesto, tú necesitas este tipo de leyes de control dictatorial. Claro, que recuerda que en ese manifiesto... En nombre de la igualdad, porque para tú obtener la igualdad material de resultados, y en todos los sentidos de igualdad, no solamente económicos, sino también en sexo, en género, en raza, en toda la vaina que ellos quieren, tú tienes que obligatoriamente tener un poder supradictatorial para poder llegar a esa igualdad de resultados, cuando es imposible en la práctica. La única tipo de igualdad posible se llama la igualdad ante la ley. Y la única posible es que nuestra conusión, lamentablemente, a partir de la Unión Fernández, desbarata, con las cuotas y todo ese tipo de cosas, que destruye la igualdad ante la ley. Claro, mira quiénes se vinculan al Manifiesto Comunista, en parte, que impida a Mao. Claro. Mira los ejemplos de Mao. 80 millones de muertos. ¿Me entiendes? Stalin más de 30. El mismo Stalin. Claro. Esto venía también con Lenin. Al lado de nosotros, no hay que decir muy lejos, Cuba. Cuba. Que tiene muchísimos muertos, hay muchísimos fusilaciones. Pero tenemos ahí a Daniel Ortega, que se está manejando con ese mismo librito. Y Venezuela. Venezuela. Y ya el continente, lamentablemente, está casi rojo entero. El continente está rojo entero. Entonces, con excepción, gracias a Dios, a mi ley. Pero después de ahí, estamos hablando de Petro, que es un criminal terrorista, bien de izquierda y comunista, que ya está llevando poco a poco. Lo está haciendo de forma gradual, estratégicamente. Pero poco a poco está llevando a Colombia hacia eso. Igual que como todos los demás que están en rojo, lo están llevando hacia eso. Entonces, ahora me nace una pregunta con eso, que ese tema es muy interesante. Por eso te traigo a ti. Tú eres muy profundo. Sí, porque la mayoría de los jornalistas nada más ven esto como el punto de vista local. Ah, que es el PNL contra el PNL. Entonces, eso es muy superficial. Eso es muy por arribita. O sea, ¿por qué ustedes creen que estos tres partidos se van a meter en algo que ellos saben que en elecciones, que ellos saben que el público va a rechazar? O sea, no es un tema de que el PNL contra el PRM y cuando todos piensan igual es lo mismo exactamente. Tú has visto una imagen que vira en las redes sociales, que es del Hombre Araña. Sí, que tú, tú, tú. ¿Sabes lo mismo? Eso es lo de la... Ese meme es lo que pasó con la de... Ese meme. Entonces, para continuar con esto, que es muy interesante. Fernando, yo vi una publicación del expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, concerniente a ti. Nosotros vimos esa interesante actividad que tú hiciste. Mucha gente incluso se identificó con ella, entre lo que tú y yo. Excelente. Pero nosotros vimos una cuestionante que él dice, un ejemplo, un movimiento político, un partido, como ¿qué es esto? Que es, sí, que es. Y me gustaría saber tu respuestas acerca de eso. Claro. Primero hay que poner a la gente en contexto. Sí. Eso se refiere, Roberto Rosario publicó un tuit respecto... Que no lo había visto, por cierto. Me lo enseñaron recientemente. Sí. Porque hay demasiado mensaje, ¿no? No lo había visto todo. Pero respecto a nosotros, a una actividad que nosotros hicimos, y esa actividad se trataba de la entrada de nuestro partido Patria Libre en el Foro de Madrid. Precisamente se une con el tema que estamos hablando sobre el globalismo, porque es la contra a los sistemas globales actuales. Como, por ejemplo, es la contra al Foro de Sao Paulo, donde están todos los dictadores socialistas. Es la contra al Grupo Puebla. Es la contra al Foro Económico Mundial, World Economic Forum. Y es la contra a la ONU izquierdista actualmente. Y esto es prácticamente un grupo de partidos de derecha, incluyendo muchos que están en sus países ya en el gobierno, que nos unimos para hacer la contra a toda esta obsesión izquierdista de controlar todo y de imponernos esta dictadura en todos los sentidos de la vida. Y con muchas agendas diferentes, desde el socialismo gradualmente, el cannesianismo, al abortismo, a la ideología de género, a los mismos climáticos que quieren controlar todo, a la inmigración masiva y legal en todos los países, incluyendo aquí como en Estados Unidos, con lo que está pasando en Estados Unidos también, y en lo que está pasando aquí. Sí. Y Europa también. Están todos en crisis, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas agendas que al fin lo que ellos más quieren, es lo que quiere el principio del Manifesto Comunista, poder y control. Y para eso estamos uniéndonos todos los... Como yo están unidos, tenemos que hacer la contra, y nos estamos uniendo todos los partidos de derecha real en todos los países del mundo. Ahí están, por ejemplo, primero liderado por Vox en España, Santiago Pascal. Y ahí está Javier, el presidente Millet de Argentina. La presidente, nota, italiana Meloni de Italia. Ahí está también el candidato presidencial próximo presidente de Chile, José Antonio Kast. Ahí también está el candidato presidencial actual y productor de la película Sound of Freedom, Eduardo Verastegui, de México. Muy duro. Ahí está, bueno, para resumir, ahí están todos los que son de derecha real, de todos los países donde existe derecha, porque hay algunos países que no existen derechas. Y en este país no existía hasta ahora que estamos nosotros patria libre. Y para responderle a Roberto, es un partido en formación que literalmente lo creamos, iniciamos el proceso de anunciar el partido hace tan solo seis meses, y hemos crecido muchísimo en estos seis meses. Y vamos a conseguir el reconocimiento en los próximos años muy pronto. Y aún así estamos participando con muchos candidatos en todo el territorio nacional para esta elección del 2024, en una alianza con el único partido que no está aliado a ninguno de los grandes, que es el partido de generación de servidores en la boleta 28. Sí. Y por dentro, todos nuestros candidatos van por la boleta 28, que es el único partido que no se alía ni en el PLD, ni en el PRM, ni en la Fuerza del Pueblo, que es la razón principal para nuestra alianza con ellos. Aparte también que hay una cercanía ideológica de derecha. Anti... Ellos no se definen de derecha 100%, como nosotros sí, pero sí son anti-progresistas, sí son anti-izquierda. Sí, porque nosotros hemos visto que, por ejemplo, acusaron a Carlos Peña porque rompió una bandera, pero aquí hay gente que hace cosas peores. Y él se ha mantenido transparente en ese sentido. Yo estoy en contra de eso. Claro, claro. Sí, y él se refería con el tema de la bandera no a los LGTB, sino al lobby LGTB. Al lobby LGTB. Y a la agenda dictatorial LGTB, que literalmente aquí hay tres proyectos de ley, con lo cual cuando tú ofendes a un LGTB, te meten preso por un año. Sí. Por ejemplo, es a eso. Wow. Entonces, él se refería a ese tema. Fernando, dime del Distrito Nacional. Bueno. En torno a la senaduría, que ahora mismo es el tema que más se está viendo. Sí, mira, como ustedes bien saben, el PRM eligió un candidato que se conoce por perder, un perdedor serial, que es Guillermo Moreno. Y muchos teorizan que eso es como un... Tú sabes, en política se dan muchos acuerdos secretos por detrás, que es como un tipo de acuerdo informal por detrás de bastidores y un apoyo indirecto a Omar Fernández, que ya lo apoyan dos partidos grandes del sistema, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Sí. Y aparentemente un apoyo indirecto del PRM. Es decir, que Omar viene siendo el niño del sistema, que lo apoyan dos tres partidos grandes, y la representación y la tibieza en representación del sistema putrefacto que existe. Guillermo Moreno no es una competencia para Omar. Fue con un perdedor serial. Él mismo se compite, él mismo se destruye. No hay que ni siquiera hacer competencia con un traje de Guillermo Moreno, nada más que verlo en una entrevista y ver sus grandes inconsistencias, incoherencias, etcétera, etcétera. Entonces eso parece que hay algún tipo de acuerdo. Nadie sabe si saco, si no vamos a hacer una vuelta, tú me apoyas, etcétera. Nadie sabe lo que hay detrás. O otro tipo de, tú me das la del Distrito Nacional y yo te apoyo en Santiago y bueno. Sí. Son, se teorizan, es verdad, eso no se puede comprobar, pero tiene su lógica y se sabe que ese tipo de cosas se dan en política. El único que le va a hacer competencia va a ser el amigo Carlos Rubio, que ya llegó al país finalmente. Ah, Carlos Rubio, yo estaba escuchando. Carlos Rubio tiene muchas personas. Carlos Rubio tiene más seguidores que Omar. Carlos Rubio tiene muchas personas en las redes. Carlos Rubio en este momento tiene más seguidores que Omar. Sí. Carlos Rubio es una de las figuras políticas que más seguidores tiene porque tiene más de 10 años denunciando muchísimas cuestiones, tanto políticas como de narcotráfico. Fuerte, sí. Se ha hecho muy viral en todo este tiempo. Y es una figura que tiene mucho. De hecho, desde la época de Odebrecht fue el de lo que el esposito dice, la denuncia, o sea, el tipo es un peso pesado. Sí. Y él ha estado muy inactivo por una cuestión que él mismo lo ha dicho, de salud personal. Él tiene un tema de salud. Y también tenía un tema de seguridad porque había en su banda que lo quería matar. Sí. Es un tipo que se mete con un interés grande. Pero ya esta semana llegó el país y ya está haciendo su candidatura a senador por el Instituto Nacional. Entonces, a ver, no tiene los partidos del sistema detrás. No tiene la gran cantidad de recursos y fondos que tiene Omar. Uno ve Santo Domingo y está lleno de letreros. Ahí está todos los intereses. Bueno, ahí está. O sea, todo ese dinero que tiene Funglod y todas esas cosas. Sí. Hay mucho dinero detrás de la candidatura de él. El niño en el sistema. Imagínate, los dos partidos grandes lo apoyan y el otro indirectamente al parente. Según la teoría lo apoyan. Entonces, es muy difícil ganarle a eso. Pero de que le va a hacer su cosquilla, le va a hacer cosquilla. Le va a dar su cosquilla. Y de que puede sacar un porcentaje significante, un porcentaje grande, puede ser. Entonces, no lo subestimo. Y especialmente si hace una candidatura agresiva. Vamos a ver qué tan... Si la hace muy agresiva puede causar mucho daño en el sistema. Si la hace agresiva puede afectarle bastante a Omar. Y más que él tiene incluso... Ya es un tema de él. Yo no me meto en eso porque ya son temas legales, internos, entre esos dos candidatos. Pero él tiene mucha información. Fuerte. Fuerte, Omar. Ay, ay, ay. Que tiene que ver con corrupción y cositas. Sí, ya es un tema entre ellos. Sí. Porque ya es él que tiene la evidencia. Yo no me meto en esos temas. Yo no hablo sin evidencia. Pero si él tiene y le hace esa cosquillita, le va a duro. Sí. Le va a duro. O sea, es difícil ganarle al sistema cuando tú tienes partidos grandes detrás de ti, con tanto dinero detrás de ti, con tantos candidatos detrás de ti. Pero de que le puede hacer una sola persona sin recursos, sin nada, le puede hacer su cosquillita así. ¿Y por qué tú entiendes que a Carlos Rubio no lo miden en las encuestas? ¿Será un miedo político para...? Es estrategia, quiénes hacen las escuetas, quiénes son las que las hacen. Solamente se ha medido informalmente en sondeos. Y los sondeos que formalmente se midió, o sea, sondeos que no son en cuenta probabilística, o sea, en redes. Por ejemplo, la antinótica 1. En ese se ha acumulado un 20%. Pero es un sondeo, no tiene validez probabilística. Ahora, si lo meten en un sondeo, y si hace una campaña agresiva, o sea, si se activa, porque él tuvo mucho tiempo sin hablar incluso, él tuvo como ocho meses. Si se activa, él puede hacer su pequeña distorsión del sistema. Sí, mira, y una pregunta, Fernando, en lo presidencial que tú ves, en la actualidad. Mira, para mí es lo mismo, quién gane, te lo voy a decir así, porque los tres tienen las mismas ideas, son ideas fracasadas, le bailan mal a los tres, son copias. O sea, son títeres de la ONU, copias de la misma idea, fracasan siempre, tú ves el mismo discurso, a los tres dicen lo mismo, 4% de educación, los tres. No vamos tema por tema, que hay que invertir más en salud, la misma cosa de siempre, y no saben cómo funciona eso. Ninguno quiere bajar impuestos, todos quieren seguir el mismo sistema fiscal, la más amplia es el de anticipo de campaña, que no es una tasa, es simplemente la forma de cobro, y después se queda ahí y no pasa nada, lo pasó con los tres. O sea, ninguno propone cambios estructurales, la misma vaina. Y la misma vaina es la única discusión que es quién es más corrupto, es el debate entre ellos, que tú robaste más que yo, es el debate entre ellos, que tú robaste más que yo, que ellos, es el debate. Pero es la misma vaina. Entonces me da igual, pero creo que por, como el Abinader está en el poder, tiene una ventaja de logística y una ventaja de poder, que, y según la escuesta, parece ser que sí, que la mayoría está por encima del 51, parece que sí, y normalmente no es la historia del PRD, pero técnicamente es un partido nuevo, aunque viene de la misma base, y el PRD siempre tiene una historia del perder en el primer gobierno, pero como técnicamente no es el PRD, estamos en una época muy diferente antes, está en el poder, tiene muchos recursos, tiene mucha logística, y da la encuesta por así, puede ser que termine imponiéndose a Abinader. Creo que lo más probable es que termine imponiéndose a Abinader, pero me da igual quién, porque lo tres, o lo dos, porque Abinader no tiene posibilidades, es la misma vaina. Sí. Fernando, muchas gracias. Tú sabes que de verdad te respetamos, y esperemos algún día que luego que coja esa diputación, vamos a esperar que sea un trampolín para... Sí, déjame decirle a la gente, yo soy candidato a diputado por la circunstancia número uno del Distrito Nacional, en la boleta 28 de Generación de Servidores, que es mi aliado de mi partido Patea Libre, Generación de Servidores, boleta 28, Fernando Abrego, y nosotros lo que queremos venir a hacer es romper el sistema podrido que tenemos en la República Dominicana, en todos los ámbitos, tanto fiscalmente, con este gasto público interminable, que solamente sirve para que enchufara a todos los compañeritos del sistema, y por eso es la razón que no quieren bajar impuestos, porque para ellos es intocable el precioso gasto público, donde nos chupa a todos nosotros para poner a su amante, a la querida, en todo ese ministerio, en toda esa corrupción estatal que hay detrás de eso, mientras nosotros sí no atrevemos a reducir el impuesto de una forma significativa que crea un mar de inversión en todos los barrios de la República Dominicana, y eleva la calidad de vida de cada dominicano en todas las circunstancias, no solamente en mi circunstancia número uno en el Distrito Nacional. Y aparte de eso, también solucionamos la seguridad, solucionamos la educación, la salud, con sistema voucher, con cheque, que te damos inmediatamente ahora y ya una salud de educación y una educación de calidad privada, donde inmediatamente tú vas a tener un acceso de inmediato, igualmente con el tema de la salud, vas a tener salud privada de inmediato de una forma así y ahora, aparte de la explosión de competencias en todo el sistema que eso genera, compitiendo en los colegios privados por esos cheques escolares, etcétera, etcétera. Y también solucionamos la inmigración masiva y ilegal y sacamos a la ONU del país, que es lo que no tiene todos estos temas jodidos en la República Dominicana. Fernando, muchas gracias. A ti. Señores, suscríbanse a nuestro canal, Visión Otro Giro, con Ariel Lara, y como siempre les digo, hasta la próxima.